Hay mujeres que ven desnudos a su marido y para más fa chingarlo le dicen ¡Ay, gordo, tienes frío! Y hace ratito, mano, en el hotel me metí a bañar, le digo a mi vieja, ¡Jarocha, el agua está re fría, mi aquelín se me hizo así! Le dice, ¡Ay, te creció! Una mujer cuando ve encuerado a su marido, ¡Engáñelo, motíveno, si así ya está jodido! Levántele el ánimo. Usted cuando lo ve encuerado, usted dígale, ¡Ay, gordo, amárralo, amárralo, amárralo! Para que el otro le diga, ¡Calma, calma, calma! Está bajo una opica, pero no mata. ¿Sí? Porque las mujeres se burlan del tamaño de uno. Yo pregunto, ¿a quién de Catlán les importa el tamaño, sí o no? Era la cigarrita hipócrita, ¿viste? ¡Ay, qué bárbaro tu celular, eh! Es un ladrillo. No sabía... Sí sabía... No sabía... Bueno, sí sabía, pero me hacía pendeja, ¿qué? Oíste, bárbaro. Todos vamos a jotear, ¡Sale! Vamos a sacar el jotito que llevamos dentro todos. ¡Sale, sale! ¡Ah, mira! Dicen los doctores que todos los hombres tenemos hormonas masculinas y femeninas, pero si los hombres nos jotean por lo menos 30 segundos diarios, se va acumulando, 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 acumulando. A los 50 años el puto explota, ¿eh? Vamos hoy a sacar ese jotito que llevamos dentro. Yo voy a decir, mariposito, mariposón, te gusta el baile y el reventón. Mariposito, mariposón, te gusta el baile y el reventón. En el segundo reventón, todos los hombres cierran su puño, alzan el brazo, ¡Uh! Y cuando hagan así, dicen, ¡Uh! ¿Qué pasó? Todos, ¿eh? Todos así, ¡Uh! ¿Qué pasó? Todos, va, maestro, ¿eh? Mariposito, mariposón, te gusta el baile y el reventón. Mariposito, mariposón, te gusta el baile y el reventón. Mariposito, mariposón, te gusta el baile y el reventón. Mariposito, mariposito, mariposón, te gusta el baile y el reventón. ¡Uh! Está dudando, ¿eh? Oye, no cuesta nada hacer, ¡Uh! ¡Qué bastón! ¿O a poco cuesta trabajo? No. ¡Qué bárbaro, mano! Yo no sé por... Vamos a hacerlo, puto el que no lo haga. Oye, no cuesta nada hacer, ¡Uh! ¡Qué bastón! ¡Así, ya! Mi amigo, intocable. A ver, venga, pues, ¿ah? Usted, ama, ¿eh? ¿Qué bastón? ¿Y ya? Usted es hombre, seguro que es hombre. Sí, ya. Así es. Entonces, usted no tiene que tener temor. Si yo soy hombre, yo, ¿qué bastón? ¿Y ya? ¿Ah? ¿Usted solito? Es más, venga usted por acá, venga, por acá, venga. Venga, venga. Aquí, aquí, parado. Aquí, parado. Aquí, parado. Aquí, parado. Aquí, parado. Aquí, parado. Venga, 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 venga. Aquí, parado. Él es un hombre que está seguro que es hombre. Porque un hombre que está seguro no le importa decir, ¡Uh! ¿Qué bastón? ¿Está seguro o no seguro que es hombre? Sí. ¿Eso? Sí. Porque es un hostil. ¡Ah, madre! Está dudándolo. Solito, hermano. Mariposito, mariposo. Te gusta el baile y el reventón. Mariposito, mariposo. Te gusta el baile y el reventón. ¿Qué cuesta trabajo? Digo, ¿por qué son así, man? Qué barba. Yo no entiendo por qué son tan tímidos ustedes aquí en Acatrán. Vaya, sí. ¿Qué? No entiendo por qué son tan tímidos ustedes aquí en Acatrán. ¿Qué voy a hacer? No sé. No siento nada. La solución no sé. Cómprate un Viagra. ¡Oye! Vamos al NOA, 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 Mira, está bueno, te voy a decir una cosa. Si ustedes no pueden hacer eso es porque verdaderamente son hombres, hermano. Y a los hombres yo les traigo una sorpresa. Traigo una, pero que sean solteros. Yo quiero ver hombres solteros. Solteros con la mano arriba, hombres solteros. Hombre solteros con la mano arriba. Solteros, solteros, mira. Solteros, mi hermano. Y la chica burra con la burra. Hijo de la chica. No, la burra sí va a ser el que pasó. A ver, a ver, a ver. Burra, no me falles, burra. Tú sí eres medio puto. Maripocito, mariposo. Te gusta el baile y te reventó. Maripocito, mariposo. Te gusta el baile y te reventó. Uh, ¿qué pasó? Ya viste como si hay puto, nada más que hay que animarlo. Sí, hay. Sí, hay. Seguro. ¿Quién lo viera cosiendo zapatos? Mañana va a coser los zapatos. Maripocito, mariposo. Maripocito, mariposo. Maripocito, mariposo. Seguro. Y acaba de cumplir su hija 15 años, cabrón. No, qué bárbaro la burra. Y así lo ven, hay más putitos ocultos, pero no se le agarran. Como traen sombrero, se disfrazan. Maripocito, mariposo. Me gusta el baile y te reventó. Maripocito, mariposo. Me gusta el baile y te reventó. Uh, ¿qué más no? ¿Ves? Tranquilo. Entonces, hermano, todos vamos a alzar la mano y todos decís... ¡Vamos al noa, 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 vamos a bailar! Yo quiero presentar solamente a los hombres solteros. Una chica que traemos desde Veracruz, Veracruz. Pero quiero hombres solteros, pero machines. Así como mi amigo, machines. Hermanos, felicidades, porque de verdad que usted se mete para... ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, no, no, no. Como hombre, como hombre se lo digo, venga. Como hombre, como hombre, venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vengo, te doy un beso. Venga, venga, también, venga, no vas a ser solo, venga. Venga, ven. Beso, venga. Aplauso pa' que me acompañe, aplauso, venga, aplauso. Venga, así, así, . Venga, como hombre, como, ven, ven. Aca, ven, chica, ven pa'ca. Ven pa'ca, si no va a pasar el sombre, ven pa'ca. Ven pa'ca. Si es como hombre ¿Qué hermano? Otro hombre Venga, se va acá Venga, se va acá Les voy a dar un reconocimiento Porque no Ven, ven acá, chingado Porque no cualquiera mano Se aguanta A no decir nada A estos señores Mi respeto, hermano Estos ni un supositorio Han experimentado Que la calentura con hielo Se las bajen Pero hasta ahí Ven, hermano Le decía Venga usted para acá Le voy a entregar un premio Venga usted para acá Venga, venga para acá Ah, foto, 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 foto Foto bonito, cabrón Foto, por acá Venga, recodo Venga usted para acá Esa, acá Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga No va a entrar Y eso tú, hombre Venga, venga Venga, venga Mr. Mike, por favor Va para arriba, por favor Venga por acá Porque son machines Venga, venga Venga, bacán, hermano Dale Mr. Mike Venga, está para acá Venga, por acá, por favor Yo vi a otro Que es machine, machine Machine, machine Suba, por favor Siente el nombre Acá, mira, acá Aquí uno, aquí otro Esa Señoras y señores El ejemplo de Acatlán, Veracruz Habrá muchos en la República Mexicana Medio raritos Pero estos señores Cuidado Y para ellos les traigo una sorpresa Una chica Que viene Aquí con ustedes Vamos a tener un poquito Yo les voy a dar un regalo especial Desde Veracruz Al más machín de los machines Nada más por haber subido aquí Señoras y señores Yo traigo la chica Veracruz 2014 Ella es La bellísima Macumba 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 Mira nada más, eh Gracias, maestro Gracias, maestro Gracias, maestro Gracias Acómodo Que un huevo Pendeja Aquí está Bien Ahí está Ahora sí, ya, joder Niña Mira nada más la belleza Mira nada más, eh Así como la verde chaparra, enana, jodida Macita Pero es muy alegre Hoy vamos a Se van a llevar un regalo mis amigos desde Veracruz Veracruz con todo mi cariño porque Se vienen a divertir con nosotros pero solamente uno El concurso se llama Bailando por un mayante Donde el maestro DJ va a poner un tema y la niña va a salir a bailar Vamos de aquí para allá, maestro El que mejor baile, el público da el aplauso y es el que gana esta noche Agatlan se viste de gala Puros machines con esta niña Niña, por favor, adelante Por favor, señala al primero que tú con el que quieras bailar, por favor Ahí Se atraen, viste Maestro, vamos, como dice, primer tema, adelante, por favor Vámonos 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 Muévele, muévele Eso, chica Eso 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 La tanga 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 ¡Qué malo! ¡Qué ritmo, Mano, eh! Nos vamos, por favor, niña, señala el segundo, por favor, con cual quiere bailar el segundo, por favor. Segundo. ¡Ahhh! ¡Adelante, maestro! ¡Cómo dice! ¡Eso! ¡Abrazadito! ¡Abrazadito! ¡Eso! ¡Abrazadito! ¡Eso! ¡Eso, chica! ¡Eso, chica! ¡Eso, chica! ¡Abrazadito! ¡Ay, no vamos a ver! ¡No, es que se está encargado, chica! ¡Eso está tomando así, chica! ¡Es el estilo de él!